Intente descifrar el porqué ya no estás Duele más entender que te vas sin volver Ven, quédate, que quiero intentarlo, baby, na-a-a-a Descubro en su mar, latiendo por ti, no es fuerte, na-a-a-a Ven, quédate, que quiero intentarlo, baby, na-a-a-a Baby, na-a-a-a-a Uh, uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Ven quédate que quiero intentarlo baby no El corazón va latiendo por ti no es fuerte no Ven quédate que quiero intentarlo baby no 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 Gracias.